Este viernes dos sujetos fueron detenidos luego de privar de su libertad a un conductor de un camión de cerveza. Agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Federal en Torreón hicieron la detención cerca de las 1 de la tarde horas en elegido La Unión. Los ladrones y secuestradores fueron descubiertos luego de que los uniformados localizaran un camión de cerveza de doble caja. Cuando revisaron el vehículo se percataron de que tenía reporte de robo en Juanaldama, Zacatecas. Los agentes localizaron a los delincuentes quienes habían retenido al conductor para sustraer la mercancía. El conductor fue liberado y no presentó ninguna lesión, mientras de los ladrones fueron puestos a disposición del Ministerio Público. No es la primera vez que el alcohol hace que las personas pierdan sus valores, pues hace unos meses, luego de que un camión de cerveza volcó, los transeúntes y vecinos de la zona hicieron rapiña. El hecho ocurrió en octubre pasado sobre la autopista Córdoba-Veracruz luego de que el conductor perdiera el control del tráiler por una posible falla en los frenos. Después de que el camión cargado de cerveza volcó sobre la carretera, las personas no midieron el peligro de los autos que transitaban cerca y se atravesaban para llevarse cartones llenos de mercancía. La situación fue mal vista no solo por el hecho de aprovechar la situación, sino porque en septiembre pasado, tres personas murieron sobre la autopista Esperanza-Ciudad-Mendoza luego de que a un tráiler le fallaran los frenos y arrollara a las personas que hacían rapiña. ¡Suscríbete al canal!